¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Y qué bueno encontrarnos este día viernes en nuestra cocina de fin de semana Como les había contado, hoy vamos a preparar la cazuela de plátano maduro Riquísimo, todo lo preparado con plátano maduro, ¿verdad? Que es bien rico Y más si lo unimos con frijolitos, con carne de cerdo Hay muchos pasteles de plátano, ese tiene su diferencia Así que espero que me acompañen durante los próximos 30 minutos Bueno, ahora sí, vamos a iniciar Vean, aquí tengo 500 gramos de posta de cerdo sin grasa y picada en tiritas Es importante que la pidan sin grasa o bien que ustedes en su casa le quiten el exceso de grasa Y luego lo cortamos en tiritas Vamos a condimentarlo con tan solo dos ingredientes Tengo la salsa lisana y ajo Vamos a poner una cucharada de nuestra salsa lisana Y tengo también una cucharadita de ajo picado Por cierto me han preguntado mucho por la forma en que yo hago los ajos Ya pronto se los voy a mostrar en televisión como se los dije, ¿verdad? Bueno, aquí mezclamos Y ahora vamos a calentar una cucharada de aceite En esta sartén que tengo por acá en una olla extendida Recuerden que la receta la vamos a dividir en varias partes Esta es la carne de cerdo para que pongan ese título, ¿verdad? Acá tengo media taza de cebolla Media taza de cebolla que la vamos a dorar En el aceite Hasta que esté casi transparente Voy a esperar que la cebolla esté un poquito más transparente Cuando la cebolla ya la ven casi transparente Entonces ahora sí Podemos agregar carne de cerdo condimentada Calor bien fuerte para sellarla Cuando vemos que ha cambiado de color Entonces agregamos el caldo de res, la sal y la pimienta Ya van a ver qué rico Ya va cambiando de color Vamos a dorarlo un poquito más Vean que al estar la olla tan caliente La carne no se ha sudado O sea, no ha soltado líquido Se está sellando sin soltar líquido Perfecto, ahora sí Vamos entonces a agregar la taza de caldo de res Que ustedes la pueden preparar con una taza de agua Y si quieren un sobrecito de sabrosador De costilla de res criolla negro Ponemos entonces Caldo de res Sal Tan solo le voy a poner un cuarto cucharadita de sal Porque ya el caldo de res tiene sal Y pimienta también un cuarto cucharadita Revolvemos Voy a bajar el calor Ahora sí Tapo Y dejo cocinar Unos 10 minutos más o menos Para luego agregar otros ingredientes Eso lo hacemos Después de la pausa Si presenta depresión Ansiedad Ataques de pánico Fobias No deje pasar más el tiempo Y saque su cita al 83778220 Viajeros del Sur lo invita A un hermoso viaje Visitando cuatro bellos países Como Argentina Uruguay Paraguay Y Brasil En el mes de septiembre Por el increíble precio De 3.250 dólares No se quede sin su espacio Aproveche esta magnífica promoción Me han solicitado muchísimo El curso de mesas dulces Así que vamos a disfrutar De estas delicias Tenemos dos fechas Para estos cursos El viernes 3 de junio O bien el sábado 4 de junio El día que usted prefiera Puede acompañarnos De una a cinco de la tarde Eso sí Tiene que reservar su espacio Llamando al 2225 4050 Yo siempre utilizo Para mis recetas Los licores y cremas Lizano Son de excelente calidad Y muy buen precio Recuerden que El licor de amaretto El triple sec La crema de menta Entre muchos otros Los consigue De la marca Lizano En las principales licoreras Del país También pueden llamar Al teléfono 2441 4545 Para que les indiquen El distribuidor Más cercano Les cuento que ya tenemos Muchos artículos En nuestra tiendita Pueden llamar Al 2225 4050 Y adquirir Las cucharitas De medir de colores También tenemos Las paletas de queque Que tan solicitadas Están El papel Pashman Para forrar Nuestros moldes Por supuesto El molde Viviana Y el molde De pan rectangular Los dos muy útiles En nuestra cocina También nos ofrecemos El whip topping Estos moldes Para quequitos O cupcakes cuadrados Que son muy novedosos Recuerden que los juntamos Y podemos tener Un solo queque Las tijeras Para cortar hierbas El rallador También Los tazones De vidrio De KitchenAid Llamen al 2225 4050 Y adquieran Sus artículos Amigos Quiero recomendarles Las frutas Y melocotones Mi sabor Es una selección especial Con abre fácil Vean la Consistencia El color La calidad Y el sabor De estos melocotones Mi sabor Exquisitos Se los recomiendo Los consiguen En los principales Supermercados Quiero contarles Que estoy muy contenta Con mis frutos water Se los quiero mostrar Esto está conectado Al suministro de agua Entonces aparte Purificar el agua Cuidar la salud De mi familia También si quiero Agua fría Nada más presiono acá Vamos a tener Una taza O un vaso De agua helada Y si queremos Agua hirviendo O agua caliente Abrimos por acá Esto lo podemos graduar Depende de la taza Y vamos a presionar Y vamos a presionar Alguno de estos botones Recuerden Strauss Water Ahí están viendo el nombre Pueden llamar A 22 20 02 90 Te lo recomiendo A menudo me consultan Que cuál es la marca preferida Para mi batería de cocina Por supuesto que es Starline Es toda la batería de cocina Que yo utilizo ¿Por qué? Por todos los beneficios Que me aportan En mi cocina Menos grasas Menos calorías Ahorro de tiempo Ahorro de energía Entre muchas más Recuerden que ustedes Pueden llamar Al 22 22 22 02 Y un representante Los visitará Batería de cocina Starline Descubrir las maravillas Que tiene Europa Para vos Visitando nueve Hermosos países En julio Una época muy linda También para viajar Saldrán el primero de julio Visitando España Italia Suiza Luxemburgo México Holanda Inglaterra Francia Y otros más Aprovechen esta promoción Puede ser el viaje de su vida Banca Cristal Nos facilita nuestro trabajo Con estas ideas útiles Estos candelabros Son hermosos Se ven muy lindos En nuestra casa O en nuestras mesas Pero a veces Tenemos el problema Que es muy difícil Encender la vela Porque el cerillo O el fósforo No llega Hasta donde está La mecha de la candela La solución La tenemos en nuestra cocina Tomamos Un espagueti Lo vamos a calentar A encender Y de esta manera Encendemos la vela Así de sencillo ¿Qué les parece? Ideas que nos ayudan A hacer más fácil nuestra vida Recuerden Banca Cristal Siempre piensa en nosotras Llame ahora mismo al 2211 1122 Aquí estamos de regreso Con nuestra cazuela De plátano maduro Vean cómo está la carne Ya hirvió Como les dije De 10 a 15 minutos O hasta que ustedes La sientan suavecita Entonces ahora Tan solo voy a espesarlo Un poquito Por supuesto Con nuestra Fécula de maíz Maicena Recuerden que con maicena Podemos hacer muchísimas recetas Tanto dulces Como saladas Entonces aquí tengo Un cuarto de taza de agua En el cual voy a poner Una cucharada De maicena La disolvemos Y se la vamos a ir agregando A la carne Poco a poco Una cucharada De fécula de maíz Maicena En Un cuarto de taza De agua Más o menos Dejamos que vuelva a espesar O que vuelva a hervir Mejor dicho Para que espese Y apartamos Entonces ya sería esta La primera parte De la receta Ahora iríamos Con la segunda Que son los platanitos Si quiere pongan Entonces plátanos maduros Para que vayan Bien ordenados ¿Verdad? Aquí tengo Esta sartén En la cual Voy a Dorar un poco Los plátanos Tenemos seis plátanos Bien maduros Ojalá que esa cáscara Este negra Que recuerden Que se ponen Más sabrosos Cuando están así Aquí los tengo ya Tajadeados En forma sesgada Voy a poner Unos 30 gramos De margarina O de mantequilla Pueden ponerla En dos partes Porque recuerden Que vamos a ir poniendo Los plátanos Poco a poco Entonces ponemos Los platanitos Los doramos Y apartamos No tienen que quedar Cocinados Tan solo dorados Porque al regresarlos A la miel Ahí es donde se van A concentrar Y donde van a terminar De cocinarse Tan solo doraditos Damos vuelta Y vamos apartando Son seis plátanos Esta cazuela es grande Ya la carne de cerdo Lo voy a apagar Ya la podemos apagar Y entonces Ahora los platanitos Les damos vuelta Y vamos apartando Es importante Nuestras pizcas de motivación Que a ustedes les gusta mucho Vamos a una de ellas Mientras yo voy dorando Los plátanos A partir de hoy Regalaré una sonrisa A cada persona Que me encuentre Bueno vean Como ya están doraditos Casi que todos Aquí me falta como uno Sus plátanos Están tan tan maduros Que más bien Hay que cortar los besitos Porque si no se Deshacen Muy bien Entonces así lo sacamos Entonces ya tendríamos La carne lista Los plátanos doraditos Y aquí mismo En esta sartén Vamos a Poner Azúcar moreno O azúcar con caramelo Y agua Ya les voy a dar las cantidades Ya los sacamos Todos los platanitos Entonces vean Aquí tengo el azúcar con caramelo Que es una taza Como les dije Y tengo también Una taza de agua Esto lo vamos a dejar Que se haga como una especie De mielcita Que se derrita el azúcar Para que regresemos Los platanitos Así que lo dejamos Que se derrita un poquito Y ya casi regresamos A poner los plátanos Se pueden imaginar Esos sabores Con la carnita de cerdo Y unos frijoles molidos Que vamos a poner Y sano Ya lo van a ver Ya casi regresamos Hola soy la doctora Fernanda Calvo Y ortodoncista de West Park Dental Hoy les voy a hablar Sobre el sistema Damon El cual es una alternativa Para su tratamiento De ortodoncia En el cual se va a reducir Significativamente El tiempo total De tratamiento Con este sistema De ortodoncia Se puede evitar En muchos casos La necesidad De realizar extracciones bruntales Llámenos a West Park Dental Y permítanos Cuidarnos Bueno les cuento Que nuestro distribuidor Después de ver Que tanto le gustaron Las perlas de sabiduría Y hemos entregado tantísimas Nos mandó esta colección De libritos importantísimos Que se llama De Jesús con cariño Cómo tratar a los demás El perdón Importantísimo Este es Yo te sano Y este otro título De Jesús con cariño Para ti Son lindísimos Hay uno de la alegría Que casualmente Me lo estoy leyendo también Así que Si los quieren adquirir Uno O la colección O como quieran Pueden llamar Al 2225 4050 También Que estamos para servirles Estoy feliz Con mi cocina nueva Hoy les quiero hablar De mi horno De mi plantilla Vitro Y de la campana Este modelo de horno Es el FH521XS De Ariston Tiene convención De aire Y asador giratorio Además de los programas Convencionales Es totalmente cerrado Lo que evita salpicaduras En las resistencias Facilitando la limpieza Y mi nueva Plantilla Vitro Es una plantilla De Vitro Con un disco Expandible También tiene Dos años de garantía Y qué les parece La campana Esta es marca Air On Recuerden que los consiguen En Monge Ambitex Cazú Tico Movili Y Acuarios Quiero contarles Que estuve en Tips Y encontré cosas lindísimas Como siempre Se están renovando Vean qué belleza Este set De tres Escurridores Especiales Para frutas O para verduras En los colores vivos Que tanto nos gusta Este Es uno de mis preferidos Son medidas de tazas Entonces digamos Esta es una taza Voy a usar Dos tazas de arroz Tan solo saco Dos cucharones De esto Del Que ahorita no tenemos El arroz Y listo Y hay también Media Un cuarto Y un octavo De taza En los colores Fantásticos Tazas de medir Estos cortadores Para hacer alfajores O canapés De una vez Sale con el centro Dependiendo de la figurita Que quieran Recuerden Todo lo consiguen En Tips Recuerden que en Tips Siempre son originales Hemos venido hablando De la importancia De tener Nuestra casa segura Y que Farmacy Market Nos brinda Todos los artículos Necesarios Como esta silla Que les quiero presentar El día de hoy Es para utilizar Dentro del baño Para evitar caídas Que nos puedan ocasionar Golpes O hasta quebraduras Farmacy Market Nos trae estas sillas De baño Marca Drive Estas sillas Son ideales Para personas Que por su condición Médica Se les dificulta Estar de pie En el baño Ya sea Por alguna lesión De espalda O algún otro Padecimiento Con el cual No pueden agacharse A la hora De tomar el baño Esta silla Es una maravilla Ya que les facilita El aseo La persona sentada Cómodamente Recibe su baño Con mayor seguridad Evitando caídas Y resbalones Farmacy Market Cuenta con una gran variedad De diseños Según la necesidad De cada persona Entre las que podrán Encontrar Sillas con respaldar Con apoyabrazos Con ventosas Alcolchadas Y hasta sillas Anchas Para las personas Más jovecitas Todos estos modelos De sillas Los conseguimos En Farmacy Market Momentum Pinares O Farmacy Market Romose Quiero recomendarles Mundo Virtual Para el mantenimiento De sus computadoras Es gente muy profesional Y siempre nos dan Excelentes resultados Es el soporte Mundo Virtual Pueden llamar Al 2240 5495 O al 8392 6963 Una emergencia Sobreviene Sin aviso Y pone su vida O la de un ser querido En peligro No espere A que ocurra La emergencia Para pensar En su protección Sea previsor Y afílese ya A emergencias médicas Solicite la visita De un asesor Autorizado Hoy mismo Al teléfono 2290 4444 Viajeros del sur Viajeros del sur Lo invita a acompañarlos En una linda excursión A la parte nórdica Y escandinava De Europa Conociendo España Dinamarca Noruega Suecia Estonia Finlandia Y Rusia Son 17 días De excursión Aproveche Aparte su espacio Porque quedan Muy pocos Viajeros del sur Lo invita A esta maravillosa Excursión De ciudades Virreinales E imperiales Me han solicitado Muchísimo El curso De mesas dulces Así que vamos A disfrutar De estas delicias Tenemos dos fechas Para estos cursos El viernes 3 de junio O bien El sábado 4 de junio El día que usted Prefiera Puede acompañarnos De 1 a 5 de la tarde Eso sí Tiene que reservar Su espacio Llamando al 2225 4050 Doctora Fallas Me interesa Principalmente Entender Lo de La oxigenación Para los temas De flacidez En mi caso Los cachetitos Que con el tiempo Se han ido cayendo Y también el cuello Perfecto De hecho La oxigenación Yo sé que mucha gente Está interesada En la casa Porque es De los tratamientos Más conservadores Pero que sí Son efectivos Para trabajar Esto que se nos va Aflojando Conforme va pasando El tiempo Consiste en pequeñas Inyeccioncitas Chiquititas De un gas De dióxido Carbono El mismo Que exhalamos Cuando hacemos La respiración ¿Y qué te parece Si lo hacemos ya? Me encanta Chiquillos Aprovechen Porque ahorita Está con un 20% De descuento Todo lo que es Oxigenación Si marca 2280 2222 Claro Porque en Esplendor Centro Médico Sabemos cuidarte Bueno Ahora sí Ven que la mielcita Ya está hirviendo Entonces Como les decía Vamos a regresar Los plátanos Porque tenemos que dejar Que se conserven ahí Por unos 15 minutos Más o menos Lo que hacemos es Los ponemos todos Bajamos el calor Si quieren Si quieren los tapan Y unos 15 minutos A calorcito bajo Para que se vayan Conservando Entonces como les decía Esto lo tenemos Que dejar Un ratito A que hierva Bueno vean Aquí tenemos Entonces la carne El cerdo Vean los platanitos Están deliciosos Tengo los frijoles Rojos Lizano Y tenemos Y tenemos Queso mozzarella Entonces En este En esta cazuela Que tengo yo Puede ser un Padre Sombrefecía Eso no importa Lo importante Es que sea Hondo Y que pueda ir Al calor Vamos a poner En el fondo Ponemos Una capa De plata De nosotros Les escurrimos Un poco La miel Porque la miel La ponemos Al final No es que tengan Que escurrirlos Así en colador Ni nada No tan solo Al tomarlos Hacen así Y van pasando No importa Que ya están Desarmados Y todo Porque ya vamos A hacer el pastel Así que no importa Que estén así No importa Es el sabor Que tienen Tan deliciosa Hacemos una capa De platanitos ¿Verdad? Sobre estos plátanos Vamos a rociar Un poco De queso mozzarella Sobre el queso mozzarella Ponemos La mitad De la carne De cerdo Está deliciosa Suavecita Muy tierna Más o menos Calculamos La mitad Con su caldito Porque recuerden Que ya el caldito Los pasamos Con la maicena ¿Verdad? Después De poner la mitad De la carne De cerdo Tenemos los frijoles Por acá Que los pongo Directamente Del sobre Ahora con un tenedor Vamos a extender Extendemos Y este de 400 gramos Para toda la casuela Que es bastante grande Vamos a usar Dos sobres Entonces pues De los frijoles Vamos a repetir La misma Cantidad de capas En el mismo orden Ponemos platanitos Perfecto Aquí ponemos El quesito Verdad que está rico Se les está haciendo La boca agua ¿Verdad? Así que espero Que lo hagan pronto Apenas para el fin de semana Y es un plato único Completísimo No tenemos que servir Nada más que esto Queso mozarella Y ahora Pondríamos El resto De la carne de cerdo O sea La carne de cerdo La dividimos en dos Los plátanos En tres Y los frijoles En dos Y ponemos entonces El otro sobre De frijoles lisano Bueno Y después de Extender los frijoles Ponemos el resto De los platanitos Por eso les decía Que los plátanos Los dividíamos En tres partes ¿Ven? Recuerden que esta receta La consiguen En nuestro sitio web www.vivianentococina.com ¿Verdad? Ahí tenemos Todas las recetas De la semana Y de meses anteriores Y también los invito A que nos sigan En nuestra página De Facebook Vivianentococina ¿Verdad? Ahora vean Lo que vamos a hacer Este toquecito Está muy rico Cuando terminemos De poner La última capa De los platanitos Nos quedó Ese poquito De miel En la sartén Entonces Vamos a Poner acá Media taza De leche Le ponemos Una cucharada De maicena De fécula De maíz Maicena La disolvemos Esto lo vamos A calentar acá Con La mielcita Que nos sobró A que comience a hervir Y va a espesar Y eso lo distribuimos Encima de la última Capa de platanitos Y luego ponemos El resto Del queso mozzarella El queso puede ser De dos tazas A una y media Recuerden que Si ustedes quieren Poner menos queso Por aquello de gusto De presupuesto Pueden poner una taza O bien las dos tazas Que yo les estoy sugiriendo En esta cazuela Vamos a esperar Que comience a hervir Para que espese Bueno ¿Qué les parece? Vean que rico espesó Entonces lo que vamos A hacer es Distribuirlo Así en la superficie Esto lo vamos A llevar al horno En el momento De servir Pues nada más Como que a calentar A terminar Porque todo está caliente Pero lo más seguro Que ustedes Lo tengan preparado Con anticipación Entonces voy a Rociar El quesito Lo llevo al calor Y mientras tanto Lo voy a llevar al horno Unos 20 minutos Y mientras tanto Revisemos los ingredientes Para nuestra cazuela De plátano maduro Necesitamos 500 gramos De posta de cerdo Una cucharada De salsa lisano Una cucharadita De agua picada Una cucharada De aceite Media taza De cebolla Una taza De caldo de res Sal y pimienta Al gusto Luego un cuarto De taza de agua Y una cucharada De fécula De maíz Maicena Luego para los plátanos Maduros Vamos a necesitar 6 plátanos maduros 30 gramos De margarina Una taza De azúcar moreno Y una taza De agua Y otros ingredientes Serían Dos tazas De queso mozzarella Dos sobres De frijoles Lisano 400 gramos Cada uno Otra cucharada De fécula De maíz Maicena Y media taza De leche Bueno y ahora Veamos nuestra Mesa servida Está ya listo Nuestro plato Del día de hoy La cazuela De plátano maduro Con todo el cariño Del regalo Esta receta Que está de lo mejor Que la disfruten muchísimo Que Dios los convenciones Se cuidan muchísimo Se portan muy bien Y hasta mañana Viviana en tu cocina Viviana en tu cocina Un programa para todos los apasionados por la cocina Que con todo cariño De lunes a viernes Les traemos las mejores recetas A las 11 de la mañana 5 de la tarde Y 1 de la madrugada Por Expert TV Acompáñenos esta semana Con sabrosísimas recetas Los esperamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!